Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Néstor Silva, delantero uruguayo que llegaría a las filas merengues en 2008. Silva arribaría al fútbol hondureño para reforzar la delantera de los Alvos en el Apertura 2008, llegando al cuadro merengue, respaldado por una gran trayectoria con más de 100 partidos en la Primera División Uruguaya, además de haber pasado por un grande de Colombia como millonarios. Sin embargo, a pesar de su buen cartel, Silva pasaría sin pena ni gloria por las filas de los Leones, llegando a marcar apenas un gol en 12 partidos con la camiseta merengue, aportando muy poco en un campeonato donde los Leones caerían en semifinales. Luego de su fugaz paso por los Alvos, Silva volvería a su país donde se retiraría del fútbol en 2016. Nicolás del Greco, defensa argentino, que vestiría la camiseta de los Alvos en 2018. Del Greco arribaría al fútbol catracho, para reforzar la saga merengue en el clausura 2018. Llegando al cuadro capitalino, precedido por un pobre currículum, que solo incluía paso por la Primera División Argentina. Tal como se presagiaba, su paso por los merengues terminaría siendo bastante discreto. En su único campeonato, el zaguero argentino apenas lograría disputar nueve partidos con la camiseta merengue, llegando a ser dado de baja a medio campeonato, debido a su bajo rendimiento. Luego de su paso por los Leones, del Greco volvería al fútbol argentino. Desempeñándose actualmente en la tercera división de su país. Jaime Córdoba, mediocampista colombiano, que llegaría a las filas merengues en 2018. Córdoba arribaría al fútbol hondureño, para reforzar el mediocampo de los Alvos en el clausura 2018. Llegando al cuadro capitalino, respaldado por una gran trayectoria con más de 200 partidos en la Primera División Colombiana. Donde había vestido la camiseta de grandes como América de Cali, Junior y Atlético Nacional. Sin embargo, a pesar de su buen cartel, su paso por los Leones terminaría en una total decepción. Llegando a disputar apenas cinco partidos con la camiseta merengue. Aportando prácticamente nada, en una temporada donde los Alvos caerían en semifinales. Luego de su paso por Olimpia, Córdoba volvería a Colombia, para retirarse del fútbol un año después. Martín Bonjur. Defensa argentino, que ya en el ocaso de su carrera vestiría la camiseta merengue. Bonjur arribaría al fútbol catracho, para reforzar la saga merengue en el clausura 2019. El veterano Trotamundos, llegaría al cuadro capitalino precedido de una gran trayectoria, en clubes de Uruguay, Polonia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y su natal Argentina. Sin embargo, a pesar de su dilatada trayectoria, su paso por los Leones sería con más pena que gloria. Llegando a disputar apenas cinco partidos, en su único torneo vistiendo la camiseta merengue. Aportando muy poco, en una temporada donde los Alvos serían subcampeones. Luego de ser dado de baja por el Olimpia, Bonjur anunciaría su retiro del fútbol profesional. Jackson Baloy. Defensa colombiano, que pasaría por las filas merengues en 2014. Baloy arribaría al fútbol hondureño, para reforzar la saga de los Alvos en el clausura 2014. Llegando al cuadro capitalino, proveniente de la primera división de Panamá, donde se había coronado campeón con el Sporting San Miguelito. A pesar de eso, su paso por los Leones terminaría siendo un fiasco. Las lesiones, y su bajo rendimiento, lo llevarían a disputar apenas cuatro partidos con la camiseta merengue. Con un aporte prácticamente nulo, en un torneo clausura en el que los Leones terminarían alzando el título. Luego de su paso por Olimpia, Baloy pasaría al Club Deportivo y Social Vida. Club donde jugaría sus últimos minutos como profesional. Matías Morales. Mediocampista argentino, que llegaría a las filas olimpistas en 2019. Morales arribaría al fútbol catracho, para reforzar el mediocampo albo en el Apertura 2019. Llegando al cuadro merengue, respaldado por un gran currículum, que incluía paso por la Primera División Argentina. Donde vistió cinco temporadas la camiseta de Quilmes. Sin embargo, a pesar de su gran cartel, su paso por los Leones sería prácticamente anecdótico. Morales llegaría pasado de libras y sin ritmo de juego, lo que lo llevaría a disputar apenas tres partidos con la camiseta merengue. Aportando prácticamente nada, en un torneo donde los Leones terminarían campeones. Luego de su paso por Olimpia, Morales volvería a Argentina, desempeñándose actualmente en la cuarta división de su país. José Cañete. Defensa paraguayo, que llegaría a las filas merengues en 2020. Cañete arribaría al fútbol hondureño, para reforzar la saga Alba en el Apertura 2020. Llegando al cuadro capitalino, respaldado por un buen currículum, que incluía paso por varios equipos de la Primera División Paraguaya. Incluyendo el Olimpia, con el cual había disputado la Copa Libertadores. Sin embargo, en las filas de los Leones, Cañete no lograría mostrar el nivel esperado. Las lesiones y su bajo rendimiento lo llevarían a disputar apenas cinco partidos en los dos torneos que disputó con los merengues. Pasando prácticamente ambos torneos en el banquillo. Luego de su anecdótico paso por Olimpia, Cañete volvería a Paraguay, desempeñándose actualmente en la segunda división de su país. Emiliano Bonfigli. Delantero argentino, que llegaría a las filas olimpistas en 2019. Bonfigli arribaría al fútbol catracho, para reforzar la delantera merengue en el clausura 2019. Llegando al cuadro capitalino, precedido de una dilatada trayectoria, que incluía paso por el ascenso argentino, la Primera División de Ecuador, el ascenso MX y la Major League Soccer. Sin embargo, su paso por los salvos terminaría en una total decepción. Bonfigli llegaría a marcar apenas un gol, en cuatro partidos con la camiseta merengue. Mostrando un nivel tan pobre, que llegaría a ser dado de baja a medio campeonato. Luego de su fugaz paso por Olimpia, Bonfigli volvería a Sudamérica, donde a sus 34 años sigue activo en la segunda división de Chile. Leandro Mota. Mediocampista brasileño, que vistió la camiseta merengue en 2019. Mota arribaría al fútbol hondureño, para reforzar el mediocampo de los salvos en el clausura 2019. Llegando al cuadro capitalino, precedido de un pobre currículum, que incluía paso por modestos clubes de Brasil, por la Primera División de Finlandia y por la exótica Primera División de Malta. Tal como se presagiaba, su paso por los merengues terminaría siendo un auténtico fiasco. Llegando a disputar apenas tres partidos con la camiseta de los leones. No llenando en ningún momento las expectativas del cuerpo técnico, que lo terminaría dando de baja a medio campeonato. Luego de su anecdótico paso por el cuadro merengue, Mota deambularía por Brasil, Malta y Estados Unidos. Jugando actualmente en la USL Lictú. Cristiano Rodríguez. Delantero brasileño, que ya en el ocaso de su carrera vistió la camiseta merengue. Cristiano arribaría al fútbol catracho, para reforzar la delantera Alba en el clausura 2012. Llegando al cuadro capitalino, respaldado por un gran cartel, que incluía destacado paso por ligas como la R División Holandesa, la Superliga Suiza y la Eiliga Australiana. Además de haber disputado competiciones como la Copa UEFA y el Mundial de Clubes. Sin embargo, a pesar de su gran cartel, su paso por los leones terminaría siendo un auténtico fiasco. Cristiano llegaría a los albos pasado de libras y sin ritmo de juego. Lo que lo llevaría a disputar apenas seis partidos con la camiseta merengue. Siendo catalogado por muchos, como el peor fichaje en la historia de los albos. Luego de su fugaz paso por Olimpia, Cristiano anunciaría su retiro del fútbol profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!